Música 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 De mis amores De amor Me olvidas Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Los 10 mil pesos que se queden con ellos. Chal. 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 Y también lo pico Así, 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 así Así, 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 así Y también lo pico Música Música Eres muy bonita, chiquita, porque nega Pero no te pases, no, si no te veo No estoy llegando contigo, si no te veo Pero no te veo, chiquita, yo soy mi amigo Te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo, no te veo, no te veo ¿Si quieres, no te veo, no te veo, no te veo ¿Si quieres, no te veo, no te veo? No, 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 no ¡Sí! No te ilusiones, corazón Y así sucesivamente Muchos hechos que han llegado Esta noche Recordando ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver! 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 Hasta el mundo a mi bebé, se llaman, se llaman, se llaman, se llaman, se llaman, se llaman, se llaman Se llaman, 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 se llaman Mi mojito me lleno de agua Hasta la Navidad Hasta la Navidad Yo ya lo recordo La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad A continuación Recornando esa canción De las viejitas Y de las bonitas Como esta, vamos siempre Río César Como esta la paleta La raza en sombrerá Como va la raza en sombrerá Como esta la mano todos que levanten los llaves porque la siguiente canción es para brindar hay una canción que es una historia verídica una canción que bueno narra los sucesos narra las personalidades es de los temas originales las canciones que ustedes conocen y que con gusto vamos a mandar para todos a los estudiantes a aquellos que les gusten los corridos uno de los temas que ya conoces el Pulizzi de Sorona la verdad es tu querido la verdad es tu querido y vamos a entrenar en la cara con un saludo para todos y cada uno de ustedes así que la verdad es la verdad es tu querido eso gusta el Pulizzi de Sorona 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 Pero de ahí se fugó Con un aval en el pechín A mañana se tiró Con otros compañeros La sangre fue un salió Fácil matar a un valiente Cuando se encuentre rodeado Eso le importa a mí Porque en verdad le han adorado Sabía que iba a morir Pero eso no le importó Mejor que en sus sociales Al cual vuelvo yo Un recuerdo a mis de la mano Y a mi madre que me amó Llegó en el pechín Y a mi madre que me amó La hermosidad Y a mi madre que me amó 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 Porque nunca se han dado los instrumentales, el ritmo de cumple que teníamos especializando con mucho gusto para todos en cada uno de ustedes, para todos los que están bailando, para todos los que están en este momento gozando de esta noche, a los que están echando noches y todas las cosas para el fondo, a los que están sentados también para invitarles a bailar con uno de los temas clásicos, en los temas que nunca faltan en las pachacas, en las fiestas de esta noche, las vamos a recordar para todos ustedes en este 30.000 aniversario. vamos a recordarles esta canción, y vamos a dedicarla con un segundo para todas las razas, por ejemplo, la gente de Bavián, con las saludantes, gracias. A mi toma que sea muy rosa y mi esposa, a mi toma de las picas que están en este momento, y nos vamos a hacer un momento en este momento, ahorita nos vamos a hacer compañeros, ahora nos mandamos. Pero para todos los que están bailando, les mandamos a hacer su señal, la carusita de las originales, ¿qué dice? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!